Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Quintessenza RS, como dice aquí el título, un Porsche 911 clásico con motor eléctrico bueno, como sabemos este coche es el desarrollo de una compañía holandesa que también crea sus propios motores ecológicos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, una de las últimas tendencias en el mundo del resto mod que está teniendo a los motores eléctricos, totalmente eléctricos como protagonista un tema bastante polémico que está poniendo bastante en contra a los puristas y bueno, sin embargo, renovarse o morir, como dice el dicho sobre todo ahora que las normativas aprietan y los automóviles clásicos no se van a escapar de las restricciones y quien sabe, incluso podrían tener prohibido circular por su contaminación bueno, poner motores eléctricos a automóviles clásicos está teniendo bastante repercusión abriendo la puerta a un mercado con un potencial enorme y un futuro que podría ser bastante prometedor tanto que incluso marcas como General Motors están investigando y desarrollando sus propios motores eléctricos para vehículos clásicos bueno, esta vez no es un automóvil americano el que ocupa ni tampoco una empresa yankee es un automóvil alemán transformado por una empresa holandesa especializada en conversión de vehículos totalmente eléctricos el vehículo elegido es un Porsche 911 de finales de los 1970 que abandona su viejo motor de combustión por uno más moderno y eléctrico bueno, tomando la inspiración del Porsche 911 Carrera RS de fines de los 1970 los holandeses de Virtu Extravert crearon un 911 totalmente eléctrico al que montaron un motor llamado Sensa 700 se trata de un desarrollo propio que destaca por una elevada entrega de par el número que figura en la denominación hace referencia a los 700 Nm porque de par que es que tiene como par que es capaz de tener aparte de eso también está refrigerado por agua la potencia de 304 CV según esta compañía es un motor más potente hasta ahora con un 20% adicional respecto al motor más potente que tenían hasta ahora en oferta las prestaciones no están nada mal, acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo menos de 6 segundos y alcanzando una autonomía de 400 km gracias a una batería de 59 KWH equipada con carga rápida con la que se puede obtener 100 km de carga en solo 15 minutos bueno, el peso como era esperar sube a casi 1400 kg así que junto con la ganancia de potencia obliga a mejorar otros apartados los frenos por tanto nuevos, más grandes y efectivos mientras que la suspensión pasa a ser un conjunto del tipo magnetoreológico de gestión electrónica y adaptativa cada vehículo tarda nueve meses en estar completado porque no solamente pues no solamente se tiene que retirar el motor de combustión e instalar un conjunto motriz todo el conjunto motriz eléctrico también se restaura y acondiciona todo el coche todo se realiza a mano y según las especificaciones del cliente no se comunicaron precios pero 100 vehículos a medida con una restauración profunda y todo el sistema motriz eléctrico nuevo no serán para nada baratos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao